¿Verdad que cada vez es más difícil imaginar un mundo sin informática? Lo sabe bien nuestro invitado de hoy a la entrevista, el catedrático de Ciencias de la Computación, Enrique Herrera. Él está convencido de que en el futuro inmediato las decisiones cotidianas se van a tomar siempre con ayuda de máquinas y de inteligencia artificial. Con más de un centenar de trabajos publicados en revistas internacionales, está en la lista de los investigadores altamente citados en su campo en todo el mundo. Enrique Herrera compagina su cargo como vicerector de investigación de la Universidad de Granada con la actividad científica en el Laboratorio de Sistemas de Información Inteligente. Es especialista en recuperación de información en Internet, algo cada vez más complejo y necesario en un mundo donde los datos cibernéticos se multiplican por momentos. Su otro fuerte es el uso de la computación para facilitar la toma de decisiones de grupo. La inteligencia computacional tiende a imitar a la naturaleza. Es una revolución tecnológica a la que Enrique Herrera asiste en primera fila. Enrique Herrera, es un placer tenerle con nosotros aquí en Conciencia. Usted investiga en el campo del soft computing, permítame que lo traduzca como computación blanda. ¿Qué es exactamente y qué utilidad tiene? Bueno, esa es la traducción literal que existe, que es computación blanda, ¿no? Pero realmente el soft computing es una tecnología que se fundamenta en la lógica difusa y en algoritmos bioinspirados, que lo que trata es de intentar representar la incertidumbre que muchas veces aparece en la toma de decisiones de los seres humanos en los sistemas de toma de decisiones inteligentes o en otro tipo de sistema automático. No es exactamente computación blanda, es una técnica de intentar representar información incierta en los sistemas. Por ejemplo, el concepto de tener frío o estar caliente depende mucho de la persona, depende mucho del contexto cuando uno dice que tiene frío o calor, a qué temperatura. Es un concepto que no es, se dice, Cris, es un concepto variable que depende de las circunstancias y también del punto de referencia donde lo miramos, de premisos. Eso se maneja con técnica de soft computing. Se ha referido usted a la toma de decisiones en uno de los campos en los que ha trabajado intensamente. La toma de decisiones apoyada en sistemas de inteligencia artificial en un futuro puede mejorar, por ejemplo, la gobernanza de un país, puede contribuir a tomar decisiones más democráticas. ¿Qué utilidad puede tener en el futuro? No ahora, sino en un futuro próximo. Es muy normal que todo el mundo relacione a los estudios de toma de decisiones con el tema de la gobernanza y la democracia, ¿no? Y es verdad, hay un proceso de toma de decisiones global donde claramente todo el mundo lo entiende. Pero la toma de decisiones y los sistemas inteligentes de toma de decisiones en los que nosotros trabajamos van más allá. Son sistemas en los que estamos hablando, por ejemplo, de tomar decisiones cuando uno recibe información de distintas fuentes, de información de distintos agentes. Están relacionados con la toma de decisiones en temas de banca. Cuando decidimos invertir o no invertir, dependiendo de las circunstancias que hay en el mercado y de los inputs que recibimos. Ese tipo de toma de decisiones es la que nosotros trabajamos más. Y de cara al futuro, el futuro se dibuja con dos grandes tecnologías. Una es la Internet de las cosas, donde vamos a tener sensores a nuestro alrededor, constantemente emitiendo información. Donde vamos a tener sensores conjuntamente con nosotros, en la ropa, en nuestro móvil. Bueno, pues con toda esa información hay que procesarla y hay que tomar decisiones. Ahí es un campo de batalla de los sistemas inteligentes de toma de decisiones del futuro y ahí es donde nosotros nos estamos centrando mucho. En entornos donde hay mucha ubicuidad y donde hay una gran cantidad de información. Y normalmente este tipo de aplicaciones de toma de decisiones que van a ayudar a las personas, van a estar en la llamada Cloud Computing. Son un servicio que va a estar en la Cloud Computing, en la nube. Bien, pues son los dos campos donde nos vamos a aplicar y donde estamos trabajando en los sistemas automáticos de toma de decisiones. ¿Cómo tomar decisiones cuando tenemos gran cantidad de información que se emite por distintas fuentes de información en ese futuro ya no tan lejano de la Internet de las cosas? Todo esto de lo que está hablando, toma de decisiones, zona grise, ¿significa que de alguna manera cada vez los sistemas de inteligencia artificial tratan de mimetizar más el funcionamiento de la naturaleza en su arquitectura, en su estructura? Sí, se ha observado que hay muchos sistemas de naturaleza que tienen una regla de funcionamiento de resolver problemas que se pueden imitar. Y se ha comprobado, por ejemplo, con los algoritmos genéticos, con las redes neuronales, incluso con el comportamiento de las hormigas. Hay gente que ha desarrollado algoritmos basados en el comportamiento de las hormigas y se ve que dan soluciones tanto para tareas de aprendizaje como tareas de optimización de problemas. Entonces, la inteligencia artificial se está dedicando a intentar utilizar distintos tipos de herramientas para representar mejor el funcionamiento o la forma de comportamiento de los seres humanos en sistemas automáticos. Y para ello se utilizan muchas herramientas, y algunas vienen y provienen de la naturaleza, como usted dice. Es así. Y es posible hablar de una inteligencia artificial fuerte o una inteligencia artificial más como la que tenemos en la cabeza porque hemos visto en algunas películas de ciencia ficción. ¿Eso está más cerca o es todavía una utopía? La inteligencia artificial hoy va a haber, en el futuro, y hoy día ya está vertebrando mucho de nuestra vida. Aparece en todos los lados. Ya le digo que muchos de los servicios que se van a generar en el futuro y que van a explotar esa información que aparece en la antena de las cosas son servicios que se gestan a partir de algoritmos inteligentes, de técnicas inteligentes. La inteligencia artificial va a estar más presente que nunca en nuestras vidas. Uno de sus fuertes también es el rescate de información en Internet, en la red de redes. ¿Por qué se hace cada vez más necesario e imprescindible un sistema de rescate de información refinado y preciso? ¿Por qué? Sí. Es claro, la red de Internet está llegando cada vez más gente. Cada vez llega más usuarios y esos usuarios además lo utilizan no solamente para recibir información, sino que ponen más información. Se produce el famoso problema este del overlock. Tenemos demasiada información, estamos sobrepasados. Entonces cuando queremos buscar algo, hay que buscar cada vez o hay que desenrollar algoritmos que sean más específicos, que sean mejores y que sean más óptimos para encontrar en el tiempo deseado esa información. Es un problema que siempre está abierto, porque cada vez hay más gente con este Internet. Además, la problemática de Internet se incrementa porque se utilizan más lenguas y entonces la problemática ya se exponencial. Es un problema que va a estar siempre abierto. El trabajo de ustedes, de los expertos en inteligencia artificial, en computación, se está convirtiendo en una herramienta fundamental también para otras disciplinas, para otras ciencias. ¿Les está abriendo unas puertas o unos caminos que hasta ahora estaban vedados para su campo? Bueno, yo creo que no estaban vedados, sino que estaban un poco encorsetados en una esquina. Hoy con las nuevas tecnologías, pues hace falta, si queremos innovar y desarrollar, aplicar nuevas tecnologías. Nosotros nos estamos convirtiendo en un instrumento fundamental para vehicular esa aplicación a las nuevas tecnologías en todos los campos. Desde el momento en que se desarrollan nuevas tecnologías, que además queremos que lleguen a mucha más gente, ¿y cuál es el medio para que lleguen a esa más gente? Bueno, muchas veces las tecnologías, la información. ¿Cuál es el medio para explotar esa gran cantidad de información que se está produciendo en gran cantidad de disciplinas diferentes, tanto en humanidades como en ciencias, como en sociales? Pues esas son las técnicas y los algoritmos basados en inteligencia artificial. Luego somos un instrumento, de luego, muy importante para ello. Y una disciplina sí que está permitiendo que todas innoven y desarrollen. La investigación y los avances está comprobado que vienen por la interdisciplinaridad. Por sí mismo, si uno está aislado en una esquina, no puede avanzar. ¿Cómo se puede ser uno de los investigadores más citados en su campo con los medios de aquí? ¿Se puede competir con investigadores de Suecia, de Alemania, de Estados Unidos? Se puede competir, estamos compitiendo. Usted ha dicho que yo soy uno de los autores más citados, ¿verdad? Tengo ese título con algunos españoles también honrados, eso es cierto. Pero imagínese, estás compitiendo, cuando uno ve la lista de autores altamente citados, estás compitiendo con los cien mejores investigadores del mundo, porque esa lista nada más que identifica a cien. Cien mejores investigadores del mundo, donde algunos de ellos están trabajando en Princeton, en Massachusetts, en Stanford, en Oxford, con unos presupuestos que cuando yo veo lo que ellos hacen, son mil millonarios. Con una cantidad de personales, de servicios a su disposición increíble. Y nosotros estamos ahí. ¿Se puede seguir? Pues se puede seguir, lo estamos intentando, con los medios que tenemos. No obstante, yo creo que necesitamos apoyo, necesitamos más recursos, eso es obvio, el tiempo. Y mantenerse en esa lista, ya le digo que es muy complicado para mantener ahí, hay que mantener una actividad muy fuerte en congresos, en publicaciones, en revistas, tomando decisiones en la revista y colaborando en la gestión de la revista, y luego diseñar planes científicos en los proyectos y tener gente que los pueda llevar a cabo. Todo eso se da ahora mismo en este país, porque por ejemplo, el tema de la gente no se da, no tenemos recursos para contratar gente, y danos nos faltan, gananos nos faltan. Dinero, recursos no tenemos. Pues mucha suerte y seguiremos en contacto en el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.